Wow, wow, pero te dicen castellano. Lupillo, refírate por favor a tu botarga. Las que tienen que estar prevenidas es el siguiente grupo de mujeres. Bien amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a la jefa regañando a Lupillo Rivera, ya que estaba con la botarga puesta y le dijo a la jefa que no se la tenía que poner, que hasta que vaya a pasar a hacer la prueba se tiene que preparar, que ahorita las que tienen que estar preparadas son el grupo de mujeres. Y ahí vemos a Lupillo que estaba por ahí jugando con Talí y pues obviamente la jefa lo engañó. ¿Número de sus cascos? Uno. Dos. Uno, Talí, ok. Tres. ¿Quién es el dos? Bronca dos. Ahí vemos cómo le regresa el empujón Talí. Y pues la jefa es cuando lo regaña diciéndole que se quite la botarga. Y es que de cierta manera hasta si Lupillo se pone la botarga, se está generando cierta ventaja, ya que está viendo qué movimientos puede hacer, qué movimientos no puede hacer, justamente antes de que le toque. Pero bueno, la jefa le dijo que ella dejara de estar jugando y que se quitara esa botarga de corazón. Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.